Cae la tarde y tú no estás Sé que esta noche no vendrás Me quedaré con tu recuerdo Y este mundo se le da Sentado junto al ventana Miro la lluvia y tú no estás Quiero olvidar que fuiste mía Y te recuerdo mucho más Pero no puedo Quiero olvidar tu voz, tu amor Pero no puedo Porque mis días están llenos de recuerdos Porque jamás a nadie quise más que a ti Pero no puedo Quiero olvidar tu voz, tu amor Pero no puedo Porque mi piel conserva el fuego de tus besos Y aquel te quiero Pero vive aún dentro de mí Ni el viento ni la lluvia Podrán jamás borrarte de mi mente Y aunque intento olvidar que fuiste mía Te recuerdo mucho más Te recuerdo mucho más Sentado junto al ventana Miro la lluvia y tú no estás Quiero olvidar que fuiste mía Y te recuerdo mucho más Y te recuerdo mucho más Pero no puedo Quiero olvidar tu voz, quiero olvidar tu voz, tu amor Pero no puedo Pero no puedo Porque mis días están llenos de recuerdos Porque jamás a nadie quise más que a ti Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo Quiero olvidar tu voz, tu amor Pero no puedo Porque mi piel conserva el fuego de tus besos Y aquel te quiero vive aún Dentro de mí